La Fundación Cepsa convoca cada año los Premios al Valor Social, una iniciativa que pretende reconocer y premiar proyectos sociales dirigidos a mejorar la calidad de vida de personas en situación de vulnerabilidad social. Hoy, en nuestro programa, conoceremos un poco más a fondo a uno de los premiados por la Fundación Cepsa al Valor Social en el campo de Gibraltar. Mi nombre es Ana María Contreras, soy la presidenta de la Asociación Española Contra el Cácero aquí en Algeciras y quiero deciros que la Fundación Cepsa este año nos ha sido concedida el Premio a la Labor Social y lo pedimos para el mantenimiento de esta casa. Ahora voy a presentar a mi compañera inmaculada, que la voluntaria, yo le llamo la gobernanta del piso, pues por ella, todas las personas que vienen de fuera, ella se encarga de acomodarla y hacerle el seguimiento, el tiempo que está aquí. Bueno, pues yo soy inmaculada, soy voluntaria y me llevo esto, llevo a cargo lo de la casa de acogida que tenemos, que es una preciosidad la casa, y viene gente pues de Ceuta, también viene lo mismo, viene gente española, que viene gente marroquí, y porque en Ceuta no hay radioterapia, hay un montón de oncólogos, pero no hay radioterapia. Entonces para no ir bien ni de diario, porque cuando termina el viernes, pues estamos cansados, y se quedan aquí, y entonces tenemos cuatro habitaciones, como antes comentábamos, y ellos traen sus cosas personales, y traen su ropa también, ¿no?, de cama, digamos, nosotros sí les damos los edredones, y comparten aquí todo, ellos te compran su comida, y entonces el piso es pues gratuito, entonces cuando llega, pues se les da la bienvenida, se les acompaña, que vean dónde se compra, que aquí estamos muy a mano, en la Plaza Juan de Lima, muy a mano del mercado de bastos, de las tiendas que hay musulmanas, y para acoger el autobús también, para ir a la clínica rato. Pues gracias a la Fundación César se ha pintado, que hacía tiempo que no se pintaba, se ha comprado platos, se ha comprado cubiertos, se ha comprado la mampara, también habían concedido una subvención y se ha tenido que comprar, y la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta también ha invertido un dinero aquí, en comprar colchones, en comprar manzas, en comprar deledones, así que entre la Asociación de Ceuta y la Fundación César hemos podido renovar el homenaje de esta casa, la batería de cocina, la batería de cocina, todo nuevo, todo se comproba. Sartenes, sartenes, ollas, todo se ha renovado, que ya llevaban tiempo, y como en todas las casas hay que tener un mantenimiento. El horno, el microondas, tenemos dos, la cafetera eléctrica, tenemos más de los humos también, lo tenemos guardado. La nevera se compró el año pasado, en agosto, porque se estropeó en el peor momento del verano, con todo el calor que hacía, tuvimos que salir corriendo, así que ellos, no lo voy a abrir, ellos tienen, cada uno tiene su balda, y ponen su comida, que las que se traen, o cada familia. La casa es como los pisos de estudiantes, se ponen de acuerdo con su armario cada uno, y para guardar sus cositas, las comparten. Y se traen sus cosas también de marruecos, y aquí tienen su congelador con el tiempo. Por regla general, se suelen ir algunas veces los fines de semana y vuelven los lunes, porque los fines de semana algunos no tienen radio. ¿Estás contenta con la casa? Muy contenta. ¿Y con la voluntaria, con la Asociación Española contra el Cáncer de Algeciras? Todo, todo. ¿Y de Ceuta? De Ceuta, aquí mejor. ¿Los compañeros de la Asociación Española contra el Cáncer de Ceuta? Sí, 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 todos son buenos, amables con nosotros, y tratamos bien, 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 alhamdulillah, muchísimas gracias a España, toda España, y a nosotros también. Me gusta mucho España, la gente de España, porque tratan a gente muy buena gente. Y igual, aquí España la trata a la gente como musulmanes, como españoles, igual. Igual, somos todas personas. Igual. Gracias a vosotros, y no he olvidado, no he olvidado, nunca. Nada. Se emociona, se emociona. Este es el salón, es una zona común. Aquí tenéis la televisión que nos la ha regalado un señor, un empresario de Ceuta, porque la nuestra ya era obsoleta, de las antiquísimas. No se veía bien. No se veía bien. Aquí de Onda Vecina, y no se cogía bien. Y aquí ellos, donde pasan sus jornadas, se reúnen aquí en todo, o si quieren ver la tele, estos se ponen aquí, y aquí se echan, pasan sus días. Y con la radioterapia, pues te deja el cuerpo cansado. Entonces, a lo mejor vienes de la radioterapia y se estupendan aquí, y están viendo la televisión, y están cómodos aquí. Se han comprado también las cortinas, se han renovado. Todo de nuevo, gracias a la aportación que nos ha dado a la fundación, que se le pidió... A CESA. A CESA. La fundación CESA. Llevamos, yo no sé si lo he comentado, que llevamos con estos cuatro premios. Y además, en el año, no recuerdo mal, en el año 2015 o 2012, no recuerdo, nos dieron el premio de los trabajadores, a nivel internacional. La verdad que nos ha venido muy bien el premio, porque como estamos en familia, te voy a contar de que ya estábamos muy justos de platos, por ejemplo, de vajillas. Se rompen los vasos, y nos ha dado CESA, nos ha dado un empujón, que nos decía Víctor Mueble, donde tenemos todas las tazas, preciosas. Bueno, y ante todo, quiero decirle a CESA que gracias a la fundación CESA, que gracias a su labor que nos presta, esto se puede llevar adelante. Que seguiré pidiendo sus pensiones, y seguiré dándoles todos los años, mandaremos nuestros proyectos, y que nos sigan premiando muchos años. Que se vea la labor que hacemos. Pues yo decirte también que muchas gracias a la fundación CESA, estamos muy contentos, muy agradecidos, porque la verdad que nos han dado un empujón muy bueno, y que hay que no ser para todo el mundo lo que es CESA, lo que ayuda, y que eso es de agradecer siempre, y que siempre le vamos a estar dando la lata también. Pero que la verdad que le estamos muy agradecidos. Muchas gracias. 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 Gracias.